¿Qué te ocurre? Te rasgo ahí, ¿qué te ocurre? Te vas a mi casa, así me jodes la puerta Y ahora estás ahí, con un pedazo de alma Y no sé para no tirar licencia de armas Amigo Vengo del Memory Call Y me han perseguido, ha habido explosiones He tenido que matar a cuatro personas con mis propias manos Y resulta que ahora soy un agente secreto En tus trabajos estás en la construcción Y ahora eres agente secreto Todo bien David te lo montas, yo le paro Otro grupo Todo lo tengo Un agente secreto No, 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 en la construcción ya no Ahí no trabajo Douglas Quake no existe Soy Talhauser Resulta que soy un espía Mandado desde Marte Torrado la mente Me he tenido que poner esta toalla húmeda en la cabeza Porque tengo un implante puesto en el cerebro Un localizador puesto en el cerebro Madre mía Resulta que Sharon Stone ya no es mi esposa Ha intentado matarme y me la he tenido que cargar La he tenido que matar Resulta que mi esposa ahora es una chica Morena Modosa Atlética Viciosa Tú con dos mujeres Una morena viciosa Madre mía Que bien te lo montas, Douglas Oye, pues ¿Me podrías preparar esa paella Tan famosa de Douglas Quake? ¿Me la podrías preparar? Ya te he dicho que me borraron la memoria Y yo no sé hacer esa paella Porque yo no soy Douglas Quake Yo no soy Douglas Quake No te puedo hacer esa paella ¿Me borraron la memoria? Claro Solo para lo que te interesa La memoria te lo han borrado para lo que te interesa nada más Solo para lo que te interesa A ver, entonces ¿para qué has venido aquí? ¿Para qué has venido aquí a mi casa? Que casi rompe la puerta Lo que necesito Es el disfraz aquel que llevaste El carnaval pasado Este que llevaba una máscara Robótica Que hacía Tu sumo Tu sumo Que se le abría la cabeza, ¿no? Aquel que casi se lo entendía, ¿no? Cuando hablaba Y necesito que me lo dejes Porque tengo que viajar a Marte Y arreglar el lío este tan grande Que me han metido Porque Por un lado o por otro me intentan matar Tengo que ir a Marte Tengo que pasar Por el control con el disfraz Y eso Que lo tienes que dejar Lo tienes que dejar Para ponérmelo en pasar Lo que te digo Para lo que te interesa Aquí eres mi disfraz Para irte a Marte Para irte a Marte Muy bien Es maravilla Ahora te lo traeré Bien Very bien Viva